Hola amigos, pues ya que traigo este otro video, espero que me escuchen bien, yo que hay un poco de ruido en el fondo y tuve que cambiar el micrófono, pero bueno, espero que salga bien. Como ya habrán visto en el título, terminamos el evento de cargas heladas. Bueno, ya nada, me faltan estos dos puntos, yo los 58, 60 y los recopí de ese par de horas, entonces, esto ha pasado bastante tiempo para poder grabar el filmando del evento, entonces, y sin más, vamos a darle y falta este, y uno, acá está, en un lado. Bueno, ya, las objetos los empiezan a disponerse en este evento, y entonces, comenzamos por terminando, este evento. Ahora, pues, tengo estos épicos para poner, y se entiende, pues ya lo tengo aquí, movilillo, sesgo, y de deporte y demás, y de deporte y demás, y de deporte y demás, lo que veo con el de cargas heladas. Entonces, este, podría ponerlos ahorita para que se empiece a, ahora sí que, a eclosionar, alguno de esos tres, pero, por lo que no los puse durante el evento, también fue porque, como, había algunos hitos en los que te pedían cruzar dragones, bueno, por eclosionar huevos, entonces, no voy a tener la, ahora sí que la criadera, oye, después se me ha puesto, bueno, la que ya he terminado el evento, podría intentar ponerlo, pero, tampoco lo pongo, los pongo ya a ver, porque, primero, pues, este dragón y la raíz, lo estoy intentando sacar, por las combinaciones que, que te pide, que es, este, en este caso, yo tengo cora y de hierro, como, como me he quitado, unas 4 o 5 horas, entraría, y si pongo, uno de esos huevos, se va a meter ahí un día, y, pues, no me va a dejar, o sea, no voy a poder estar, que este, pues, no voy a poner huevos a eclosionar, y luego, se me vaya a saturar la, ya, así que, la, hay que ver, pues, una idea de poner, hasta que, no, hasta que, no, entre, raíz, bueno, sí, es, sí es que, ocasión me pasa. Ése quiere estar un poco más difícil de leer, bueno, igual, no tengo tan rápido, bueno, relatively website, pero, Pero yo que si que no me voy a alcanzar No sé si son unas cuantas peleas, a ver si voy a terminar Aquí tenemos otro Metemos una sola, pues ya que terminan este evento Entonces ya Digamos que ya pueden meter los otros eventos Si ustedes no saben a alguien anterior que subiera el video Ahí donde están los nuevos grado Entonces, vamos a ver Aquí hacemos nada Vamos a hacer unas peleas, porque el que ya se me está curando Bueno, esto me está recorriendo mis mentales, mis mentales, mis energias, mis genes Ahí estoy llevando Vamos a hacer una vez Vamos a hacer una vez Vamos a hacer una vez A ver Si no sale de uno de los otros Les voy a hacer una vez Toda la vez No sale de uno de los otros Nosotros, por favor, vamos a hacer una vez Aquí deberían de poner algún botón x2 o x3 de velocidad, porque es un tanto aburrido estar esperando a que ande a que nos desesperamos. Muy bien, entonces hay un dragón raro, un dragón raro, un cofre. Esos no me importan prácticamente, pero esto es lo que ahorita necesito el material que se encuentra. Aquí ya para funcionar. Vamos a poner... Bueno, veamos. Es que digo que este es algo aburrido, pero no sé qué tal de cómo hacer estas peleas. Vamos a echarle a este. Bueno, este lo va a cambiar. Espero que no salgan. Me llenó muy fuerte y así con el de Hermes se puede detener a esta. Este es bueno, este es bueno. Si, ya dice ahí que aquí tenía más escondido, pero no se las tronan estos. Si, ya voy a poder... Pasar este... Vamos a ir a un dragón de axe para otra pelea. Solo esto. Que bueno, muchas veces no... No me da tiempo, no, de estar ahí entrando al juego, entonces... Trato de... Cada quien procede a estas peleas de... Me había encantado. Trato de hacer las más que fueran. Para... Pues... A ver si se te olvida entrar al juego. Entonces es cuando... Se te pasa, no hay... Ahorita pues... Cada una vez se me recupera en una hora, no? Por eso lo tengo casi prácticamente cuatro horas. De no tener que entrar al juego. Pero... Bueno... Que si, comúnmente si entro, pero... No... No... No entro para... No para este... Hacer estas peleas. Me haría encantado porque es algo lento. Entonces a veces es que nada más entro a coger oro. Si tengo la... La cámara dorada, pues recojo todo de golpe y... Y hago un par de peleas rápidas este... En campaña. Eh... Oigan, para que se gasten de dos... De dos energías y ya... Si no tengo tiempo de entrar, no? Nada más eso me tira unos... Dos, seis minutos y ya. Pero si tuviera que estar entrando a ser dos peleas... Así que sí, sí, está de problema. Ya está. Por eso usé... Una de estas... Con... Con... Con nermes para que... No... Para que pudiera ocupar a un dragón verde... Se lo taparía. Y así, así, ya. Ya no run ahora. Y después si tengo el sobre. Lo ponemos aquí. Pues sí, va a poner. Difícil. Hace 4, pues traía ya a su dragón de sumo, entonces... Si lo traía, aunque fuera a nivel bajo. Pues es porque ya lo puedo ganar y ya debe tener... Unos 80 de guardas. Que vamos a... A jugar con uno que... Que no es tan difícil. Por eso no le voy pues... Ya... Ya nos quedan digamos cansados y hay que esperar... Unas dos o tres horas. Prefiero... Ya estar unos cuarenta mil de oro. Aunque te cobra por cambiar de... De river. T твоalet. Veía. T 2, 0. Arr Manjflora. Y luego harus un par de rupertas. T餌 laran� multipuón đaña van a destacar. ...es más grave. T T T T T I T T × T T T, T. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.